Tiro con batalla abajo, un ciento veinticuatro Me coge la prata allí, con tres kilos de caballo Tiro con la calle abajo, un ciento veinticuatro Me coge la prata allí, con tres kilos de caballo Yo soy un jockey, no puedo negarlo Me gusta la papela y ese polvo branco Yo soy un jockey, no puedo negarlo Yo soy un jockey, no puedo negarlo Me gusta la papela y ese polvo branco Yo soy un jockey, no puedo negarlo Y ya no siendo yo malo, y ya no siendo más cigarrón Lo que me importa y tan a tu saca y para mirarlo Y ya no siendo yo malo, y ya no siendo más cigarrón Lo que me importa y tan a tu saca y para mirarlo La pobre de mi madre La tengo amarga y caón Ella viene a la reja, y la beso su carica La pobre de mi madre, la tengo amarga y caón Yo soy un jockey, no puedo negarlo Me gusta la papela y ese polvo branco Yo soy un jockey, no puedo negarlo Y ya no siendo yo malo, y ya no siendo más cigarrón Lo que me importa y tan a tu saca y para mirarlo Y ya no siendo yo malo, y ya no siendo más cigarrón Lo que me importa y tan a tu saca y para mirarlo Tiro por la calle abajo, un 124 Me coge la plata allí, con tres kilos de caballo Tiro por la calle abajo, y con tres kilos de caballón Y ya no siendo yo malo, y ya no siendo más cigarrón Lo que me importa y tan a tu saca y para mirarlo Y ya no siendo yo malo, y ya no siendo más cigarrón Lo que me importa y tan a tu saca y para mirarlo Y ya no siento yo más luz, y ya no siento más cigarros Lo que me importa es ir a la cruz acá y para mirarlo Y ya no siento yo más luz, y ya no siento más cigarros